Música Cuando la tierra despierta, la voz se llama a la mamá Que no hay nada de colluvios con aire de Sanamá Se despierta en cuatro rujos con una pan de esperanza Y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan Por sus brazos milenarios que acunan a sus paisanos Van quemando lentamente los huevos de sus veranos En las sombras melodías y en el surco de los años Donde la vida y la boca son sentimientos hermanos Santiago es pueblo que canta youran tierra que canta santiago es pueblo que canta youran tierra que canta Y a los sueños que cantan Es un diapaso de sueños con armonías del alma Una lágrima morena que se hace caer y gritarla Corazos que ríe y canta, tiene palio de mi infancia Quiero con siete cabritas que cantan Dios me dejaba Corazos que ríe y canta, tiene palio de mi infancia Es como un cambio que quiero, me abordo de la vida Con la cintura del aire rechazando con alegría Dos gondonos en sus pechos, va creciendo en mi alcanza De la guitarra del tiempo, porque hay un pueblo que no quiero Y a los sueños que cantan, tiene palio de mi infancia Y a los sueños que cantan, tiene palio de mi infancia Y a los sueños que cantan